¿Qué pienso de adolescentes? ¿Qué pienso de adolescentes? No puedo. Creo que los adolescentes es la palabra que los definen. No puedo. No tienen todo hecho. No luchan por nada. Porque no tienen metas ni sueños. Lo que más me molesta es la falta de compromiso. Cualquier tipo de disciplina que necesite una constancia es viable. El egoísmo. Solo piensan en ello. No creo que el futuro esté claro con esta generación. El egoísmo. 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 But you are Tearing me apart